La Comuna 10, centro de Medellín, es considerada la más peligrosa de la ciudad. Según la Corporación para el Desarrollo y la Paz, Corpades, allí está la cifra más alta de homicidios. Como si fuera poco, este año han sido detonados cinco artefactos explosivos y dos de ellos han dejado más de 30 personas heridas. Además, escuchen bien, están activas más de 35 Convivir que hoy están enfrentadas. El equipo periodístico de Hora 13 Noticias ha preparado un informe especial acerca de esta situación, pues si bien el centro reúne toda clase de dificultades, también es cierto que allí confluyen los esfuerzos de comerciantes y entidades de todo tipo. Hora 13, piensa en el centro. El centro de Medellín parece ser epicentro de todos los males, los cuales se han enconado en los últimos meses. 35 grupos de convivisos, más de 550 hombres participan en eso. Se mueve todo el tema del tráfico de drogas, se mueve el tema de prostitución, el tema de vacunas, el tema de pagadiarios. El retumbar de las detonaciones de artefactos explosivos como granadas ha sido la constante en los últimos meses en el centro. Cinco a seis artefactos explosivos, los dos últimos fueron muy violentos. Dejaron 35 heridos, dos o tres personas muertas, dos o tres personas muertas. Según Corpades, todo esto se suma a un enfrentamiento que sostiene en las Convivir. Se recrudece con la llamada guerra de las Convivir, que ahora aparenta estar en calma, pero una guerra que ha estado, la llamamos la guerra silenciosa, ya unos tres meses esa guerra. Quijano afirma que es paradójico que el centro de Medellín sea la comuna con mayor inversión, pero también la que registra los más altos índices de delincuencia.